En un pueblo muy pequeño Al pie de la serranía Nació Medardo González Amigo de Gran Malía Una voz muy bien timbrada Es la que tiene Medardo Cantando no hay quien le iguale Se interpreta el trago amargo Lo que estoy cantando aquí Es que del pecho me sale Que viva ese gran amigo Como es Medardo González William Raúl Silvio González Este es tu hermano querido Si señor A bellos montes recorre En su buen caballo el chino Teniendo muchos caballos Lo prefieres por lo fino El pueblo donde nació Tiene por nombre Chalán Con los hombres buen amigo Con las mujeres galán Lo que estoy cantando aquí Lo que estoy cantando aquí Es que del pecho me sale Que viva ese gran amigo Como es Medardo González Como es Medardo González En un pueblo muy pequeño Al pie de la serranía Nació Medardo González Amigo de Gran Malía Una voz muy bien timbrada Es la que tiene Medardo Es la que tiene Medardo Cantando no hay quien le iguale Si interpreta el trago amargo Lo que estoy cantando aquí Es que del pecho me sale Que viva ese gran amigo Como es Medardo González William, Raúl, Silvio González Este es tu hermano querido ¡Sí señor! A bellos montes recorre En su buen caballo El chino Teniendo muchos caballos Lo prefieres por lo fino El pueblo donde nació Tiene por nombre Chalán Con los hombres Con los hombres buen amigo Con las mujeres galán Lo que estoy cantando aquí Es que del pecho me sale Que viva ese gran amigo Que viva ese gran amigo Como el de Eduardo González Que viva ese gran amigo Que viva ese gran amigo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!